Empieza por A, herramienta de Google que nos permite hacer anuncios online. Ads. Empieza por B, dos palabras. Anglicismo con el que hacemos alusión a las representaciones semificticias de nuestro público objetivo. Buyer person. Empieza por C, acrónimo con el que se hace alusión al porcentaje de clics que obtiene un enlace respecto a su número total de impresión. CTR. Empieza por D, dos palabras. Anglicismo utilizado para hablar del sistema de registro por el cual el usuario confirma expresamente su consentimiento de recibir comunicaciones comerciales por e-mail. Doble opin. Empieza por E, anglicismo que hace alusión a la implicación que los usuarios tienen con una marca. El launch. ¡No! Engagement. Empieza por F, anglicismo que hace alusión a la parte de un sitio web con la que los usuarios interactúan. Frontend. Empieza por G. Estrategia que busca potenciar la motivación de los usuarios mediante el empleo de mecánicas de juego en entornos no lúdicos. Gamificación. Empieza por H, anglicismo con el que nos referimos a la página principal de entrada a un sitio web. Homepage. Empieza por I, anuncio enviado y recibido con éxito por el navegador de un usuario que suele comercializarse en miles de unidades. Impresión. Empieza por J, formato de archivo que utiliza una técnica de compresión para la reducción del tamaño de archivos gráficos. JPEG. Empieza por K, acrónimo con el que se hace alusión a las métricas clave que nos indican si hemos cumplido los objetivos propuestos. Empieza por L, anglicismo con el que nos referimos a un usuario que se ha registrado en el sitio web de un anunciante dejando una serie de datos, por ejemplo un email que pasarán a formar parte de una base de datos. Lead. Empieza por M, anglicismo con el que denominamos los códigos HTML que proporcionan a los motores de búsqueda información esencial sobre una web como el título, la descripción, las palabras clave, etc. Empieza por N, término que hace alusión a las normas de comportamiento que deben seguirse en Internet. La etiqueta. Empieza por O, para que un plan de marketing digital sea eficaz debe tener un... que sea smart, es decir, específico, medible, alcanzable, realista y definido en el tiempo. Objetivo. Empieza por P, acrónimo con el que nos referimos a una imagen transparente diminuta de uno por uno que se inserta dentro del código fuente de un sitio web con el fin de rastrear una actividad concreta. Pixel. Empieza por Q, acrónimo con el que denominamos un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar información codificada que los usuarios pueden leer desde un dispositivo móvil. QR. Empieza por R, anglicismo con el que denominamos las estrategias para redes publicitarias destinadas a recuperar a aquellos usuarios que en un momento dado hayan interactuado con un anuncio o hayan visto una web demostrando interés por ella. Remarketing. Empieza por S, acrónimo con el que hacemos alusión a las estrategias de posicionamiento orgánico en buscadores. SEO. Empieza con T, término con el que hacemos referencia al número de visitas que tiene una web en un periodo de tiempo. Tráfico. Empieza por U, acrónimo con el que nos referimos al contenido generado por los propios usuarios en Internet en vez de por las marcas. UCG. No, UGC. Denominación que reciben los portales web especializados en una temática concreta. Verticales. Empieza por W, utilidad web que nos devuelve información sobre la propiedad de los dominios de segundo nivel. Wants. No, juiz. Empieza por X, acrónimo que hace alusión al lenguaje utilizado por muchas aplicaciones de Internet para intercambiar información. XML. Empieza por Y, red social propiedad de Google en la que los usuarios suben y comparten vídeos mediante un perfil llamado canal. Esta sí, YouTube. Empieza por Z, término acuñado por Google para definir la etapa del proceso de compra en la que el cliente acude a Internet a buscar información sobre un producto y decide comprarlo antes de acudir al punto de venta. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Gracias por ver el video.